¡Qué dulce momento! Soñando despierto ¡Qué dulce fue el momento cuando soñaba despierto! ¡Qué dulce momento! Soñando despierto ¡Ay! Tengo dolor, pena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento ¡Qué dulce momento! Soñando despierto ¡Qué dulce momento! Los hombres también lloran ¡Qué dulce! ¡Qué dulce momento! ¡Qué dulce momento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!